Metro se hará como esté concebido en ese momento Bolívar en inscripción de su candidatura el ex senador y candidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar aseguró que en caso de ser elegido no va a interpedir por rezar la obra del metro durante la inscripción de su candidatura para la alcaldía de Bogotá en la registraduría el ex senador Gustavo Bolívar habló sobre el futuro de la construcción del metro para la capital si él llega a ser electo también entregó sus primeras propuestas en materia de seguridad empleo y educación el metro se hará como esté concebido en ese momento aseguró el candidato a la alcaldía dice que si se logra modificar el trazado de la avenida Caracas para que sea subterráneo sería magnífico pero que si no es así continuarán con la obra como esté